La delincuencia no tiene límite, lo sabemos, pero no deja de sorprendernos. Uno de los más inesperados lugares se ha convertido en su blanco. Las guarderías, llámese también, nidos, cunas, jardín, centros que deberían ser escrupulosamente seguros para nuestros pequeños. Solo en esta última semana, tres centros de educación inicial y guardería en Comas, San Martín de Porres y Luri Gancho han sido víctimas de estos robos. Gastón Gaviola y Juan Carlos Vera con el reportaje. Eran tres sujetos, tenían armas, apuntaron en la dirección, apuntaron a los profesores, a los niños. Sin el mínimo respeto por la vida, amparados y embalentonados por sus armas de fuego. Sí, sí, con la pistola ahí en la cara. Las bandas de criminales están cambiando el robo de bancos a negocios o a comercios donde los propietarios podrían defenderse con un arma o hasta un palo. Por blancos mucho más vulnerables. Golpearon a padres de familia, les han robado los celulares, les han robado dinero, les han golpeado a una persona que estaba mayor de edad. ¿Cómo sabían que teníamos ese momento, esa cantidad de dinero? Íbamos a recolectar un aproximado de 10.000 soles. Hoy, las bandas de asaltantes eligen robar colegios y guarderías llenas de niños pequeños. Criaturas de no más de 6 años, incluso amenazando de muerte a las madres que se cruzan en el camino de estos delincuentes con sus bebés en brazos. Sí, solamente donde veo que le apuntan al bebé, o sea, ya le quitaban a la secretaria. Eran tres, uno se dividió por allá, otro por donde estaban todos los padres y otro que quitaba a todos. ¿Qué tienes? Ya, si ya robaste ese abete. Ahí es donde le digo, ¿qué te pasa? Entonces dispara, dispara, si quieres disparar. Entonces ahí es donde él me apunta a mí con la pistola acá. Ahí es donde mi sector es la tesorera y me jala y me arrastra. ¿Unos salvajes esos? Sí, pero tenían una edad de 20 años porque no tenían ni protección en la cara, nada. O sea, no se da compas a montañas, antifaz, gorra, capucha. Nada, nada. La impunidad del que apunta una pistola a la cara de sus víctimas. Impunidad. Como en este video de seguridad, en que unos ampones se meten por la terraza de otra guardería, donde estudian pequeños de solo dos, tres y cuatro años. Junto a la gallina pintadita, los pies de los... Pintaditas. Los pies pintaditos también, como se dice. En la cuna jardín peruanitos felices, los ladrones aprovecharon una construcción y una casa abandonada para meterse y saquear a sus anchas. Estas son sus caras, descolgándose, olfateando su botín. Y para buena suerte yo había dejado las mesas acá. Tres mesas les dejo para que separen bien. No hay presa chica. Todo lo que pueden recoger será sustraído. La última vez que robaron, se entran por el cerco perimétrico, se trepan por ahí, entran. Y lo primero que robaron fueron los servicios higiénicos, dejando sin servicios higiénicos a los niños. Esta noche en Panorama, la peligrosa ola de robos y asaltos que ha escogido un blanco tan atractivo como vulnerable. Nidos, guarderías y colegios donde no se respeta nada ni nadie. Aulas saqueadas, niños aterrorizados, guardianes masacrados, maestros y padres con armas contra el rostro. A los delincuentes no les está importando que sea de día, que sea de noche, que sean alumnos de primaria, de secundaria, que se roben los muebles, que se roben los electrodomésticos, que se roben dinero en efectivo. La delincuencia ha agarrado de blanco a los colegios y están cargando con todo. En el colegio Luis Enrique XIV faltaba reemplazar la vieja bomba de agua del centro educativo. No había presupuesto, así que los padres recurrieron a la sólida, confiable costumbre de apoyo mutuo para recoger dinero. Organizaron una pollada profunda. La meta era vender un mínimo de 800 polladas, a 12 soles en la tarjeta. Hablamos de varios miles de soles en efectivo. Para el día de la mañana, en la actividad, yo estaba haciendo lo que es la cobranza del dinero, que estaba adentro yo. Aquí la señora Valera hace una pausa. Le sorprende que se fueran pistola en mano, directamente hacia ella, preguntando por la tesorera, la persona que cargaba más de 8 mil soles en efectivo. En el momento que ellos ingresaron a la institución con arma, agredirnos, buscaban a la tesorera. A usted. Exactamente. ¿Usted cree que han trabajado con alguien desde el interior? Sí. Esa fue la táctica para escurrirse en la pollada. Y es que minutos antes del ataque, Giovanna siente que algo no marcha bien. Se percibía el peligro en el aire. Un sexto sentido le dijo que, sin dudarlo, cerrara la puerta. Nadie más entra al colegio Luis Enrique XVI. Pero ya era demasiado tarde. Cuando ellos ingresan, yo justo salgo con una cartera del dinero, donde digo voy a pagar el pollo, porque faltaba pollo. Entonces salgo con todo el dinero, aproximadamente 5 mil soles en cartera. Y en ese lapso que yo estoy saliendo de la institución para hacia acá afuera, es donde los delincuentes ingresan y dicen, hola, hola, hola. Y es donde ellos interrumpen, y empujan a la puerta, le empujan a las mamitas, la tiran al suelo, y ingresan. Los criminales fueron tan veloces como implacables. Esto es un asalto, mientras la madre, dame el dinero, ¿dónde está la tesorera? Eran tres sujetos, tenían armas. Apuntaron en la dirección, apuntaron a los profesores, a los niños. Cualquiera de ellos podía recibir un balazo si no hacían lo que se les exigía. No importaba la edad. Yo veo que él apunta a la secretaria. ¿Así lo tenés? Sí, la tenía al niño, a un bebé. Disculpe, ¿a un niño de un año tenía este tipo? Sí, la secretaria. ¿A una criatura, un niño en brazos? Sí, es que la secretaria tenía un bebé cargado en sus manos y ella estaba haciendo la cobranza, como ya eran pocos. Entonces... ¿Y esos miserables a una mujer con un bebé en brazos? Exactamente, lo apuntaban. Ahí es donde yo salgo y es donde yo le digo, ¿qué te pasa? Y trato de... Él tenía la pistola, le golpeo, le digo, ¿qué te pasa? Entonces, si quieres disparar, dispárame, le dije así, dispárame de una vez, pero es donde yo quería que él se voltee, o sea, a mí por último, pero a una criatura no. La ausencia mínima de consideración por la vida de un niño indefenso no es exclusiva de esta banda criminal. Mientras la profesora Giovanna peleaba por salvar el dinero y sobre todo y sobre todo la integridad del bebé de su compañera en San Martín de Porres. Nuevos criminales irrumpían en una guardería para bebés de uno a cinco años. Su mundo de colores siendo violentado por otro robo impune. Acá se ve, este es por donde ingresaron, acá están los dedos todavía, la huella que dejaron, las dos plantas de los pies y es una caída o si uno levanta este panel uno baja los pies y no hay más de medio metro para caer. El video marca que eran las siete y había empezado a lloviznar. Todavía se ven los globos de la fiesta infantil que acaba de terminar y que se mecen en el aire. De pronto aparecen unos pies, las piernas del asaltante, queda colgado contra la pared, paradójicamente, suspendido en el aire como un cristo. Dejen que los niños vengan a mí, dijo él. Este joven ladrón solo piensa en robarles. Por acá entran, por eso que la cámara los graba. Estas son las huellas, profesora, acá están, mira, estos son los pies de los delincuentes. Y acá, esto lo levantaron, primero. La banderola, junto a la gallina pintadita, los pies de los... Pintaditas. Los pies pintaditos también, como se dice. Y para buena suerte, yo había dejado las mesas acá. Tres mesas le dejé para que separen bien. Apenas 30 minutos antes, todos los pequeños de la cuna jardín, niños que en algunos casos recién están aprendiendo a caminar, habían estado celebrando una fiesta de cumpleaños aquí mismo. Levantan ellos este toldo y caminan hacia acá. Ellos creían que eso era un depósito. Ajá, han pensado porque él ahí hace su... Mira, mira, dice, y abre acá, saca esto, y ahí se le atraca y en este lado estaban los dos parlantes, uno acá y el otro acá. Y con las mesas se apoyó y ahí, clas, sacó la... Al parecer, los cacos parecen tener menos luces que los nenes de 5 años a los que dejan sin música. Mire cómo este tipo pretende pasarle los parlantes a su cómplice con el aparato todavía conectado a la pared. Jala y tira hasta que finalmente nota el cable. Superada tremenda barrera, los electrodomésticos van desapareciendo por la pared uno por uno. Y acá abajo estaba la aspiradora, que la usábamos siempre removió, botó todo, todo lo regó, todo. El ladrón se hace un mundo con la simple manguera del aparato. Por fortuna, para él, su compinche llega al rescate. Al igual que los nenes apilan bloques de madera, el ladrón de la guardería de niños pone las mesitas una sobre otra y gana el otro lado de la pared. Por acá no han podido pasar porque yo siempre lo dejo con candado. Y ellos acá han visto y ahí la bicicleta estaba al lado. Por eso él por el otro lado ha caminado y se ha bajado por ese mundo. Vuelve a subir, baja por el otro extremo y se ve la bicicleta. Como ya es costumbre, estos robos ni siquiera se molestan en cubrir sus caras. Aquí claramente se ve el rostro del saqueador. Mírelo bien. César García Puchok salió como cada mañana al frontis del colegio en las terrazas para hacer un poco de limpieza. La huelga de maestros había vaciado los salones de los alumnos de entre 5 y 10 años y él, celoso guardián, se aseguraba de que todo esté en orden para su retorno. Sin embargo, ampones que pululaban por la zona ya habían advertido la inactividad del colegio y decidieron saquearlo al amanecer. García los vio llegar y se les enfrentó. Dos de ellos se fueron sobre el vigilante intentando reducirlo para meterse por el portón abierto pero el hombre forcejeaba en el piso contra ellos. Es en ese momento cuando uno de los criminales tomó una piedra grande del jardín y lo golpeó repetidas veces en la cabeza. Los gritos alertaron a la esposa del guardián que al verlo bañado en sangre empezó a pedir auxilio mientras los ladrones escapaban con las manos vacías. Estaba con la cabeza y la cabeza rota. No habló nada solamente me dijo que no me preocupe que le lleve al seguro nada más. En la puerta del colegio quedaban las huellas del ataque brutal. Las huellas de las zapatillas de los criminales quedaron también impresas en la sangre derramada por el hombre que defendió a su amado colegio en el que labora hace más de 20 años. La roca con la que intentaron asesinarlo era testigo silencioso del drama. De haber tenido éxito se habría repetido el episodio del último robo del colegio Las Terrazas. La última vez que robaron se entran por el cerco perimétrico se trepan por ahí y entran y lo primero que robaron fueron los servicios higiénicos dejando sin servicios higiénicos. Hay 300 niños acá y los dejaron sin baños ¿no? Sin baños. Pequeñitos además. Sin babies. Personas sin escrúpulos y a veces no tienen conciencia del daño que hacen a los colegios. Gente sin escrúpulos ni conciencia como el criminal que en Coyique puso su arma de fuego en el rostro de un bebé en brazos de solo un año de edad todo por robar el dinero de la pollada que estaban asaltando al interior del colegio. Un delincuente vino así de frente y decía dame la cartera y ahí la tenía la jala de la cartera. Yo tengo acá el bebé ¿no? Sí, exactamente en este lado lo tenía. El bebé está cargado así. Entonces le decía dame la cartera dame la cartera y todos los padres decían dame la cartera y donde está mi micrófono es donde está el bebé. Exactamente entonces él lo que hace es dame la cartera o sea le apuntaba al niño. Giovanna es madre de dos niños de uno y de cuatro años es además profesora por eso a pesar de cargar buena parte de las ganancias se balanzó sobre el atacante y sin pensarlo ni medir las consecuencias empezó a pelear con él. La frustración la cólera entonces es donde es donde ah tú eres la secretaria me jala del hombro me jala del hombro de ese lado y me golpea con la pistola entonces me hace que me tire al suelo me rompe todo el polvo me dice ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? yo no tengo ningún dinero no tengo nada más bien devuélvenos el dinero porque él se había llevado parte del dinero que le había quitado a la secretaria que tenía un bebé cargado la furiosa tesorera ni siquiera se fijó en las palabras que iban saliendo de su boca entonces me dice no dame el dinero entonces yo le digo no dispara si tanto quiere disparar entonces tu pistola es de juguete yo sí dije eso me enfrenté y dije eso entonces ahí es donde él rastrilla la pistola yo lo único que dije fue ya los delincuentes la dejaron tendida a su suerte nunca se explicará Giovanna por qué no apretaron el gatillo homicida solo se fueron con su botín caminando entonces en ese lapso que ellos se fueron yo he salido y yo me he ido a seguirle usted luego de que estuvo a punto de que le disparen ha tenido la presencia de ánimo para salir a perseguirlos estos fulanos sí lo único que vi que el carro se fue hacia abajo ¿dónde estaba el carro estacionado? dicen que estaba estacionado ahí ¿y en esa esquina? polarizado un color negro y usted sale hasta aquí hasta la puerta del colegio hasta aquí pero yo busco una moto y me he ido hasta seguirlo por abajo la banda desapareció por las calles más peligrosas de la quinta etapa de Coyique nosotros desde las cuatro de la mañana en la leña haciendo la actividad para un fondo para la institución no es justo que gente se lleve tan fácil el dinero lo que se llevaron hace un aproximado de dos mil dos mil quinientos dice que hay niños que han estado presenciados en ese momento del asalto que no están viniendo al colegio porque se han asustado porque ha habido niños tirados en el suelo en el momento que ellos han entrado con la pistola los niños lo que han hecho los padres es tirar a sus hijos en el suelo uno de mis niños es donde estaba tirado en el suelo donde podrán estar seguros hoy nuestros niños pocas cosas hay más vulnerables que un colegio y hoy las bandas criminales lo saben y pasa en lugares como decíamos quien imaginábamos vamos que un colegio que un colegio